Una señal complicada, la que está dando la Policía Nacional, luego de la andanada de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía de Higüey, de la Asociación de Abogados y de la Asociación de Fiscales. Una señal complicada. Ya estamos viendo videos de policías dejando ir vehículos sin placa. Claro, porque todo el mundo tiene derecho a una sin placa. Vamos a escuchar eso. Denle volumen a eso, por favor. Denle volumen. Déjalo que ruede. ¿Quién se va a meter en lío después de que se apandilló la Procuraduría General de la Fiscalía? No. No. Que se apandillaron. Y hay que decir una cosa que quedó muy clara en ese caso. Escuché un comentario de una persona hoy en la mañana que decía que supuestamente esa fiscal gana 90 mil pesos. Pero no aparece registrada en el mapa. ¿Cómo va a ser? No aparece. ¿Y cómo le depositan? Espérate, eso es lo que se estaban preguntando. ¿Quién fue el que le empleó? ¿Por dónde diablo se lleva los 90 mil pesos? Y si es o no es verdaderamente la persona que se estaba mencionando. ¡Ay, mi madre! O sea, hay otro lío que se ha destapado con esto. Yo te dije a ti antes de ayer que ahí van a salir muchos macos y cacatas en el caso del lío de esa fiscal en esa zona de la Romana. Se le pone color de hormiga esta situación a los policías, a los ocho policías que actuaron. Oye el dato que acabo de recibir. Esta fiscal, Carol Daricel Rodríguez, es hija del procurador de corte de la Romana. Y aparte de ser hija de este señor, ella es sobrina de la procuradora titular de la Romana, Reina Janine Rodríguez Cedeño. Y no sería la procuradora titular que ella estaba llamando para que le resolviera el problema. Se le va a poner color de hormiga. No se le va a poner color de hormiga. Si el jefe de la policía, si el presidente de la república no baja línea, van a poner a esos policías a coger lucha. No, no lo van a poner a coger lucha. Parece que Miriam Germán y el propio director de la Policía Nacional estuvieron en comunicación. Porque cuando mandaron la orden de arresto. La devolvieron. La devolvieron en la tarde, la mandan a devolver. Reitero, no puede ser que a estos policías, los que eran ahora, venían a sancionar con una prepotencia que sobrepasó los límites dentro de la policía y que le bloqueó la entrada a la Policía Nacional. Que eso está de mal volverlo a hablar. Hija del procurador de corte de la Romana, Darío Rodríguez Morla. Ella sabe por qué estaba pataleando. ¿Y por qué bloqueó la entrada del cuartel? Con el poder. Se cree por encima de la ley. Sobrina de la procuradora fiscal titular de la Romana. Reina Yanira y Rodríguez Sedeña. A partir de hoy le voy a quitar la placa. Se jodieron esos policías. No, yo le voy a quitar la placa al vehículo mío. Se jodieron esos policías. Yo, José García, le voy a quitar la placa al vehículo mío. Y si me agarra un policía, me agarra un dijercio, le digo, primero meta la presa a ella. Cuando usted la agarre y le cae usted el dedo, usted me viene a buscar a mí. Hola. Ah, porque si aquí todo el mundo tiene derecho a andar sin placa. Saludos. Sí, mire, es bueno que nos vamos dando nuestra quejadita porque Norte y Corazán están aplicando el aumento de las facturaciones entre un 30 y un 40%. Pero ellos no han dicho eso. Ahí lo van a decir. Ellos no han hecho público eso a través de un comunicado de ruedas de prensa. Y lo van a decir. Tanto que habla Andrés Cueto y Andrés Burgos. No han hecho una rueda de prensa conjunta para decir que le van a aumentar los servicios a la población en Santiago. Y a él le aumentó el consumo del agua que no le llega. A él le aumentó el consumo del agua que le llega porque cuando a él le llega le da con todo. Tiene que hay una tinaco, cisterna. Diablos. Déjame defender a Andrés Burgos hoy. No se dejan, no se ayudan. No se dejan ayuda de nadie esa gente. Son perremitas. Hola. Hola. Buenas tardes, José David, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Bueno, oye, esa foto del vocero de la policía. Qué mal se ve esa foto. Póngase la, señor director, la foto de Pesqueira. Tú se imagina que yo insulte al mello, que yo insulte al mello que ustedes tienen ahí. Y yo me retrate con José. No. Con José ahora aquí. El que le dé una trompa al mello e insulte al mello, me insulte a mí. Me tiene que dar a mí también. Me tiene que entrar donde quiera que me vea. Mírala ahí donde estaba ella. Eso fue lunes en la mañana. Sí, porque tú no... Eso fue lunes en la mañana. Mira qué señal. Bajándole la presa a la policía. Es que tú no estás entendiendo una cosa. Es que ella no es la hija de José García, ni la hija tuya. Es el hijo... Ay, la hija del procurador de corte. Es la hija del procurador. Hola. Hola.